Hola aprendices de la magia, bienvenidos a otro capítulo más del NG Plus o el nuestro segundo viaje a Drangleic, como más os guste llamarlo. Estamos viendo las diferencias que hay a la hora de jugar. Si hacéis un poco de memoria recordaréis que en el último episodio nos enfrentamos al jinete de dragón y al viejo matadragones, allí a mi espalda, en la catedral azul. Pues hoy seguiremos avanzando en la aventura. Haremos el camino que hay entre la torre de Heide y el muelle de nadie. Vamos a ver si tenemos alguna sorpresa. Vamos echándole un ojo. Talismamonacal. Ya no me he fijado en cuántos me dan. Ah, por cierto, mirad este bastón. Bastón de la sabiduría. Se llama este, si no recuerdo mal. Bastón de la sabiduría más uno. No tengo más titanitas, no lo puedo subir más. Como veis ya tengo nivel 50 en inteligencia, por lo tanto, ya puedo usar este bastón, que sí que es cierto que hay diferencia a la hora de quitarles energía, o sea, a la hora de utilizar la magia. Bueno, vamos a ver. Cuidado con estos. Que tienen más peligro que... Lo que no sé. Ya empezamos. Vamos. Uy, que me ha atascado, que me ha atascado. Venga. Ahí está, fuera. Venga, vamos a tirar de bote. Ya no me acordaba, llevo unos días sin jugar. Por cierto, hoy es San Juan. Si oís petardos, ya sabéis por qué. Muchísimos explosiones de fondo. Espero que no. Feliz San Juan a todos. No sé cuándo subir el vídeo, pero bueno, ahí queda. Vamos allá. Vamos a acabar con esta banda de gigantudos oxidados. ¡Uh! Si es que no me matan. Que la verdad, estoy empezando el vídeo luciéndome ya, cobrando por todos lados. Bueno, todavía no me han matado. Bueno, vamos a ver. No recuerdo ya lo que había por aquí. Y aquí hay otro gigante que se oye. Efigio humana a grajías oscuras. Mirad. Lo que no sé es si le podemos dar desde aquí. ¡Honda, mira qué bien! ¡Ja, ja, ja! ¡Aquí no corras! ¡Mira cómo corre! ¿Dónde vas? ¡Mira lo que se me escondió! No sabía que se le podía dar desde aquí. Bueno, habéis visto cómo corría el el muy cobardón. Alma de caballero orgulloso. Y vieja alabarda de caballero. Esto, por lo que veo, es todo igual. A ver. Y perdonad, pero es que me ha hecho gracia y, oye, no quería que se me escapara. Ahí sale, ahí sale. ¡Uy, ya eres mío! Oye, se falla. Bueno, ya se ha quedado. Venga, fuera. Le sigue mirando a través del suelo. Debe tener visión de rayos X y yo sin enterarme. Venga, ya está. Mira, mira, mira el tío. Hombre, mira. Claro, se juntan con los dos. A ver. Bueno, ¿qué? ¿Apuntas a uno? ¿Apuntas a alguien? Ahí está. Este se me equivoco. Vaya, hombre. Bueno. Y ahora que tú me dejarás salir. Venga, ahí está. Ahí está. ¡Fu! Ahí se he calculado mal. No sé. Ahí estamos esquivando. Hay que practicar un poco esto de esquivar. Creo que con mi falta de equilibrio, a muchos de estas no llego y me dejan sin aguante con mucha facilidad. Bueno, no llego. Quiero decir que me aguante, que no he dado para tanto. Vamos a ver. Voy a tener que empezar. Bueno, voy a tener que empezar, no. Voy a tener que aprender a toquetear el audio porque mi consola está empezando a hacer más ruido que una cafetera. No sé si es porque es verano y hace mucho calor. Estoy hablando del Xbox, ¿eh? O porque ya tiene... A ver si hay algo alrededor, no me acuerdo. O porque ya tiene su tiempo y la verdad, claro, las piezas se van desgastando y se va estropeando todo. Tiene ya, creo que tiene seis años hace que la tengo. O sea que me parecería normal... Hombre, no me pareció normal. Yo no quiero que se me estropee. Pero me parecería normal o me parece normal que empiece a hacer ruiditos y cosas de estas. Bueno, vamos para allá. Salimos. Este ya es el último tramo. Y haremos también, como veo que la cosa va bien, voy rápido, haremos también el muelle de nadie. O intentaré si me dejan hacer el muelle de nadie porque es una zona que tampoco es que es excesivamente difícil, pero donde me suelen matar con mucha facilidad. Una, dos, tres. Ahí, venga. Venga, aquí Girantuncio. Uf, ahora no sé qué he hecho ahí, pero lo he hecho mal. ¡Oh! Venga. Uno, dos. ¿Veis? ¡Oh! Oye, qué suerte he tenido ahí. No me la he llevado de milagro. Bueno, la verdad es que me está saliendo un gameplay de cine. Espero que luego no me mate mucho. Ya no hay caballero viejo. Aquí quiero recordar que estaba la armadura de caballero. Si no me falla mi maltrecha memoria. Puede ser en este lado. Lo que no recuerdo es si había alguna trampa. Espero que no. No sé por qué. Siempre voy sospechando de trampas. Ya los mímicos más o menos. Ya el arma de caballero, ¿veis? El arma de caballero, una buena armadura. Y sobre todo, mejor que es gratis. Vamos a ver. Que no hay que pagar por ello. Vale, aquí no había nada y aquella puerta no se puede abrir, que yo sepa. Así que vamos a lo que decía. Voy a tener que empezar a usar programas de retocar un poco el sonido porque esto me da la impresión de que hace demasiado ruido y en la grabación luego se notan mucho estas cosas. Pero he mirado al otro lado. Ah, vale, al otro lado. Vale, abajo del ascensor. Sí. Pues bueno, ahora llegamos a la hoguera del muelle de nadie. Qué curioso nombre. La verdad es que son la monda para poner los nombres a veces, ¿eh? Y tendremos otro encuentro con el Lucatiel de Mirra, a la cual podemos invocar para este boss. Vale, venga. Encendemos hoy. La hoguera. Recargamos hechizos. Ah, por cierto, el bastón de la sabiduría no puede lanzar. Ya lo veréis ahora. Seguna demostración que siempre es mejor. Una demostración vale más una imagen que mil palabras. No sé quién fue el que lo dijo, pero ¿veis? Este bastón no puede lanzar maleficios, ¿vale? Solo nos vale para la magia normal. La magia normal, los hechizos de toda la vida, vamos. Nada de maleficios, nada de milagros. Los milagros ya sabéis, los talismanes. Venga, afuera. Bueno, no quiero llevar esto. Gran flecha del arma. Tendría que haberme puesto la pequeña. Bueno, da la misma. ¡Ay! ¡Jajajaja! Eres mamonaco. Venga. Nunca os habéis caído aquí. Hay un cambio de luz ahí. ¿Por qué? Ahí enfoca este. Tres golpes, ¿eh? Pues sí que se han vuelto duros estos, ¿eh? Bueno, bueno, dos manos me imagino que dos. Vale. Y ahora vamos a ver los piratas varegos estos. Estos se los suelen gastar según tengan el día porque unas veces me dan muchos problemas y otras veces es verdad que los mato con mucha facilidad. Bueno, también depende del arma que lleves. Trazo de titanita. Esto veo que no lo van aumentando y vamos a por nuestro primer piratilla. ¡Ay, ay, pero deja de tirarme porquerías! ¿Veis? ¿Qué me ha ido ahí? Venga, ya me estoy complicando la vida yo solo. Ahí está. Mucho cuidado. ¿Veis que ahora mi túnica brilla? ¿Vale? Voy a dejar que me dé el fuego para que veáis lo que pasa. ¿Qué pasará? Que cuando entre en contacto con fuego, pues habrá una explosión. Bueno, por si acaso. ¿Lo veis? Para eso sirve esa porquería. Esa porquería. La brea. Vamos a ver. Creo que debe ser brea o algo parecido. O por lo menos el juego debe disimular que es algo así. Esa brea que nos tiran los piratas. Tengo que ponerme el arma. Gran flecha del alma. Gran flecha del alma. O sea, no es lo mismo. No, no puede ser. Ah, gran flecha del alma pesada y gran flecha del alma. Vale, vamos a llevar este y vamos a ir repartiendo amor y mucha energía en el muelle de nadie si es que... Si es que puedo apuntar a alguien. Buah. Uy, no, no, no. Vivan los piratas. Menos mal que se ha ido para atrás y no ha venido... Y no ha venido a rematarme porque me hubiera dejado tibio. Probablemente, posiblemente me hubiera matado. Bueno, posiblemente. Siempre esa posibilidad. Lo que no sé es si te cubres y estás empapado en eso si la flecha produce la explosión. Igual. Cuchillo de bandido. Y vamos allá. Estos dejamos que acaben su combo y los ajusticiamos. Venga, cogemos objeto. Gran alma de muerto. Esto... Creo que es recordar. Bueno, creo que es recordar. No me acordaba que era eso, pero debe ser lo mismo porque... Si no me acuerdo. Si fuera un objeto que mereciese la pena, yo creo que te acuerdas. Resina de pino. No, esto no hay nada detrás. Es un poco más arriba. Ven aquí mendrugo. Venga. Ahí está. Aquí viene el bicharraco este. Me vas a dejar encender la hoguera así, ¿no? La hoguera. La antorcha. Vamos a ver si se asusta. Ah, vale. Así me cuesta. Porque a veces cuando hagáis esto de venir a atontarlos, asustarlos con la antorcha, sed cautos porque cuando llevan expuestos un ratito a la luz, gema de vida radiante, parece como si se inmunizasen o le perdiesen el miedo, ¿vale? Y os podéis encontrar metidos entre tres, como ocurre en la casa donde está Kaplan. Entre dos o tres. Y que de golpe no les asusta la luz a ninguno. Vale. Y es una situación un poco... Ay, toma. No me tires cosas, hombre. No me tires cosas. Bueno, vamos a limpiar esta zona primero. A ver. Esto. Vale. No sé por qué he venido aquí. Vale. Vamos a... Creo que el anillo de vida estaba por aquí escondido detrás de una alacena de estas. Menos malo que la os utila rápida. Bueno. Esto si vais con arma lenta, pues os pondrá más. Tendréis más problemas con ellos. Anillo de protección de vida. Vale. Esto es estupendo. Si andáis cortos de humanidades y no de almas, va bien. Lo único malo que cada vez que os matan, pues hay que arreglarlo. Vamos a ver qué tal les va la oscuridad. A estos hay que cambiar. Deja de tirarme porquerías, hombre. Vale. Vale. Les va... Les va parecido. ¿De dónde salió? Mira, mira. ¿Cómo me han...? Uy, que viene un perro. Que viene un perro. Corre. Ya sabéis que una retirada a tiempo... Vale por mil victorias. Vamos para allá. Otro problema con el que me suelo encontrar en esta pantalla normalmente, aparte de que a veces me matan. Es que dependiendo del arma que lleves, al haber tantos enemigos, es una pantalla que se me hace muy larga. Venga, ¿venís para acá o qué? El arma es fácil que se os estropee. Bueno, ya sabéis que hay un hechizo que os lo arregle y si no, polvo de reparación. Venga, afuera. Flecha de hierro. Mañequeras varegas. Vale. Y ahora vamos a acabar con este señor de las flechas. Que como veis, ¿veis? No se le puede apuntar. Vale, está muy lejos y está metido en una zona oscura. ¿Dónde está? A ver... Creo que encendiendo la luz de la antorcha, a ver... Sí le podré apuntar. ¿Veis? Entra en la zona de luz. Mira, ¿veis? Y ahora es blanco para mi magia. Ya está. Y un problema menos que vamos a tener. Lo mismo que este señor, parece ser. Aprovechemos bien la dist... ¡No, no, no te vayas, perrín! ¡Ay, el perrín! Ven para acá, hombre, ven para acá, perrín. Pobrecito perro, hombre, que se ha quedado sin dueño. Ven aquí, hombre, que voy a poner llorafín a tu sufrimiento. ¿Dónde estás? Ah, mira, ha vuelto a la luz. Eres un perro, no una polilla. No tienes que volver a la luz. Venga, ahí está. Bueno, aquí ya sabéis que podemos poner una piedra. Déjenme ver cuántas piedras de farros tengo. Porque si tengo más. No me acordaba de estos tíos. Venga, a ver. A ver si te puedo apuntar. Ahí, vale, ya te tengo. Vaya, vaya. Ah, un bocadillo de ca... Vaya, y ahora te me escondes ahí. Ahí no le puedo dar. Vamos a matar antes a los de dentro. Un gran flecha de alma pesada. A ver. De entrada. Si hacéis esto, prácticamente ya notáis. Dejáis a uno ya solucionado. Y yo creo que lo mejor es salir para ganar espacio. No sé si es impresión mía o quizás este bastón lanza los hechizos más despacio. Uf, vaya cebollazos que pega esto. Claro, estoy tirando la pesada. Bueno, tú me vas a dejar poner la piedra de farros o no. Sí, creo que sí. A ver cuántas tengo porque es que no sé cuántas llevo. Cinco, bueno, tengo de sobra. Luego iré encontrando más. Vamos a ponerla. La verdad prefiero esto iluminado, así no tengo que andar con las antorchas para arriba y para abajo. Esto, aunque haya mucha gente que diga que es una tontería y que no merece la pena... Las piedras de farros al final sobran. Y esto te facilita, para mi idea, ¿eh? Y esto te facilita mucho la faena. Por lo menos la primera vez que vienes a esta pantalla. No tienes por qué hacerlo. Siempre puedes usar la antorcha, que te va a dar un resultado similar. Pero así te... la verdad es que vas más despreocupado. Los... los bichos estos de los orangutanes estos. Hacha de bandido, capuche abandonero, vale. No los tienes por fuera de las casas y no te están persiguiendo todo el tiempo. Yo creo que ganas en tranquilidad, ¿vale? La madre que lo... no me acordaba de él ya. Sabía que había uno por aquí porque lo iba buscando. Pero bueno, pero... ¡Ah! ¡Anda! O sea, yo a ti no te doy y tú a mí sí. No... te veo un poco torpe, ¿eh? Y eso que llevas viviendo ya aquí. Deberías ya conocer los escalones. Y la distribución del piso. Muñequeras baregas. El arco de estos baregos es bastante bueno, ¿eh? Tiene... 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 bueno... Lo que más destaca veo que viene uno por ahí. Es que tiene mucho alcance. Además lo dice la descripción. Ya mismo la descripción. No, 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 no. ¡Ey! Pero ¿cómo ha fallado? Ya ves, ya os dije que esta pantalla a veces me da muchos problemas. No, también hay que contar que cada uno tenemos un nivel de juego, ¿no? Hay gente que es una máquina. Aquí tenéis la señal de conjuración del Lucatiel de Mirra. Vale, esto se abre ahora desde este lado donde está, aquí, activando esa manivela que se ve ahí, encima de mi grupo. Creo que viene algo, ¿no? Vale, pues vamos allá. Una vez hemos eliminado a estos señores... Vale, ahora voy a que ir por aquí. Nos ponemos una gema. Por si acaso no debería de tener problemas, o eso creo yo. Vamos a ver, estos señores asustadizos. A ver cuánto le quitamos con esto. 392. 200, o sea, son más vulnerables a la mayja. Por lo tanto, vamos a usar la gran fecha del alma. Voy a guardar las otras para el jefe. ¿Están ahí? ¿Pero qué hacéis aquí? Mira, 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 mira. Mira, mira, ¿esto qué es? ¿La carrera de los 100 metros lisos? ¿Están esperando a que alguien dispare para salir corriendo? Esto es que los juegos tienen unas cosas. A ver, dame ahí. Mira, 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 mira. Ahora se despierta, ¿no? Cuando me doy la vuelta. Seréis mamonazos. Vamos a acabar rápido con este antes de que se inmunice. Y la inmunidad es como si me da la luz... Y dentro de un rato ya no me hace efecto. No sé exactamente. A veces me da la impresión de que con que no estén expuestos se les pasa. A ver el efecto, a ver si este me sigue. Ese está como asustado. A ver, sígueme, sígueme. Ahí. Y me acuerdo la primera vez que vine aquí, desde aquí se oye tragar a Kaplan. Y yo digo, ¿pero qué es este ruido que hay aquí? Oigo un ruido. Oigo un ruido. Un ruido misterioso. Espada ancha. Entonces, señores, nos dan... Nos dan armas. Y estos van a romper la pared ahora. Venga, ven para acá, anda, ven para acá. Ven para acá, madre de Dios. Bueno, pues no vengas, no vengas. Haz lo que tú quieras. A ver... Qué raro, qué raro, qué raro. Vale, vale, ya me parecía medio. ¿No se ha emocionado o qué? Vale. Fuera. Y ahora que veáis la diferencia de un bastón a otro, 327, vale. Le he quitado. Vamos a ver, con el mismo. 292. Pero sí que es una... Sí que es una diferencia apreciable. Y pensad que está sin mejorar el bastón. Se lo lleva más uno, solo. Ay, Gablan, te vas a atragantar un día. Tanto tragar. Tres. Y la cuarta. Y fuera. Vamos allá. ¿Me dejas algo? Espada ancha. Y vamos allá. Y aquí me quedan uno. Estos señores tienen un alcance como estos. Tienen unos brazos. Que parecen los brazos del inspector Gacheta. Los de aquí van a ser, ¿no? O los de Bomber. Hostia, me he quedado... No, no, me he dado, me he dado uf. Ahí, ahora, acabo de tener mucha suerte. Bueno, vamos a ver al señor Gablan. Nos llenamos, que hay un cofre trampa. Creo que es el de la derecha, el de madera, puede ser. Vamos a abrirlo, que a veces es flecha. Y a veces, en este caso, veneno. Venga. Nada, los de veneno suelen ser bastante fáciles de esquivar. Las flechas. Os cubrís, os giráis a un lado. Y luego, hacia delante. Y normalmente ya quedáis fuera de su alcance. Talismán de plata, vale, el espadón. ¡Hola, Gablan! Ah, sí, yo también. Yo también quiero muchas. ¿Qué voy a querer, Gablan? Quiero que me vendas flechas envenenadas. Que me van a venir muy bien. Musgos, ¿cuántos? Tengo bastantes cuchillos de estos también. Y este anillo. Ah, este es el de gigantes. Este es el de gigantes más uno. Bueno, Gablan, ha sido un placer. Normalmente no le suelo vender muchas cosas a Gablan. Porque, bueno, te da poquito dinero. Las cantidades que sacas son bastante bajas. O bueno, por lo menos a mí me lo parece. Que igual no merece la pena. Bueno, si te cargas con todo lo que no quieres. Y lo haces de una vez, pues sí. Pero como normalmente... No vas... Ya voy hablando y ya voy distraído. Si te cargas, normalmente... Ups. No sueles cargarte con cosas que no necesitas. O yo por lo menos las voy quitando el inventario para salir civil. Pero tú, ¿a qué juegas? A ver, ¿no sales detrás mía o qué? De momento aquí no estoy... Por cierto, que estoy aquí dando la cháchara. Que si mi consola hace ruido. Que si no le compro a Gablan. Que si... Y de momento, salvo la dificultad propia de los personajes. Que tienen más energía. Y sus golpes son más fuertes. No estoy viendo ningún cambio. Vale, no me ha invadido a nadie. No veo seres rojos por ningún sitio. Por lo tanto, vamos... De momento, con tranquilidad. Bueno, ya vamos al barco. Y si allí está el fondo... Voy a aprovechar que os dejo viendo el barco y me tomo un traguito de café. Y vamos... A recoger este objeto a ver qué es. Y seguimos avanzando en nuestro camino. Gema de vida, hueso de regreso. Venga, estupendo. Vamos por aquí. Vale, quiero recordar que era más fácil esta zona si entrábamos desde este lado. Aquí abajo tenemos... Dos brazos largos de estos. Estaba pensando, podía haber entrado con una... Con una antorcha. Mira, lo digo, lo cómoda, eh. Anda, que no me han matado a veces ni nada estos. Con la dichosa hemorragia que hacen. No sabéis la rabia que me da tirarlo un hechizo. Tirarlo un hechizo a un enemigo cuando le queda una rayita de nada. Brazalete raído, es eso. Sueltan armas y las piezas de la armadura raída, ¿vale? Que los que habéis jugado al Dark Souls... Era la armadura que llevaba el piromántico, creo recordar. Ahí cago una. Vale, pomba. Y pomba. Le dejamos una raya. Y vamos ahora a rematarlo. ¡Honda! La primera vez que pillo uno de estos por la espalda. Ni siquiera sabía que se les podía hacer esto. Botas pesadas. Aquí había una pared secreta. No, aquí no había ninguna pared secreta porque es toda el exterior. La pared secreta está... Hay otra pared secreta cerca de aquí, pero no es aquí. Ahí la emboscada del barco, la de veces que me han matado ahí. Bueno, tampoco me han matado tantas, pero... Con que te maten una ya vas escaldado. Bueno, lo primero que hay que hacer aquí. Dejaros de explorar. Y venís por aquí. Que aquí es por donde abrimos el atajo, ¿vale? Porque en caso de que nos maten esto nos va a facilitar mucho la vida porque nos ahorramos la parte de arriba. Aquí creo recordar que había un pirata de estos de agua dulce. Pirata de agua dulce que casi... Que casi me mata. Uno, dos... Fuera. Venga. No, quieras que no, va uno. Oye, yo voy un poco intimidado a veces, ¿eh? Porque hay enemigos que desconozco más o menos la energía que quitan. Y ahora mismo estaba ya a punto de soltar el mando. Si llega a dar un golpe más seguramente me hubiese matado. Ey, no, no, no. No quiero invocarlo. Os quería enseñar dónde era. Se me va la... Como os voy hablando, se me va la pinza y voy en... Pongo el piloto automático mientras hablo. Y ya iba a invocar a Lucatelo automáticamente. No la voy a invocar. Voy a intentar invocar los menos personajes posibles. Si me veo en apuros porque me maten mucho o algo, sí que los invoco. Sí que no dudaré en invocarlos. Anda, mira. Arre ahí esto. Porque aquí no hay un objeto. Bueno, no sé si lo había alguna vez. Nunca me había dejado caer por ahí. Lo que sí os quería enseñar es que aquí hay una puerta secreta que canta un poquito. Está un poco mal cementada esta pared. Y... Oye un ruido raro. Nada, nada. Me lo he inventado. Me ha parecido oír como si algo cayese detrás mío. Será la paranoia ya. Bomba incendiaria. Fragmento grande, cidadita por 3. Vale, veo que muchas cosas no las aumentan. Yo creo que en esto también deberían aumentar ciertos objetos. Que no estaría de más. Bueno, y ahora aquí nos vamos a encontrar con nuestros amiguetes brazos largos. Ahí se da con el culillo en pompa. No sé qué pretende o qué intenciones tiene. Pero yo lo único que le voy a dar son unos orbes de estos. El otro pega su golpe. Sal de ahí, hombre. Sal de ahí. No seas tímido. No seas tímido que sales en la tele. ¿Veis cómo ha perdido el miedo? O aparentemente no lo tiene a la luz. Teóricamente no se ha expuesto mucho porque estaba ahí metido a la sombra. No me acordaba si llevaba equipado el talismán. Fuera Lucas. Y vamos a ver aquí. Quiero recordar que no había nada así relevante. Espada ancha. Ya me han dado dos espadas anchas. Me deben ver pinta de espada chain. Bueno, aquí tenemos un soldado varego de estos. Escondido. Sí, levántate, levántate, levántate ahora. Levántate, Lázaro y anda. Vale, venga, vamos allá. Efigio humana, gema de vida. Venga. Pues como os iba diciendo, yo insisto en que deberían de haber puesto algo más. Bueno, de momento sigo sin ver invasiones, sigo sin ver. Aquí no veo cambios en esta pantalla. Me imagino que en otras habrá muchos. Sigo yendo pasos. Eh, eh, eh. Este abajo. Ahí está. Luego Lucas. Y tú vete a donde está tu compañero. Vete a buscar a tu compañero. A ver si lo encuentras. Y por aquí tendría que encontrar el anillo del soldado, pero... Me he pasado... Ahí creo que me he pasado la habitación donde estaba. Vale, está aquí abajo. Siempre me lío con esta habitación y la de arriba. Aquí hay unos varegos y arriba hay unos brazos largos. De esos. Aquí había dos, puede ser. Vale, ven aquí. Ven aquí. Envenénate. Envenénate. Si sois hábiles lo podéis usar para romper estas vasijas de aquí y no envenenaros si no tenéis un arma larga. Aunque si lo hacéis con una lanza no vais a tener ningún problema. A ver. Vamos a ver qué sorpresa tenemos aquí. Fragmento frasco de estos que ya no me sirve para nada. Como veis, mirad el estado de mi arma. Ya está para tirar a la basura prácticamente. Gran flecha del alma acabada. Orbe oscuro acabado. Vamos a dar... ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque aquí hay un lagarto de titanita que se me escapa siempre. Y por cierto, este es el único muro que creo recordar que se rompe de un golpe. A la venga. No te vayas. Así me aseguro. Ni os imagináis la de veces que se me ha escapado este vil gusanito. Fragmento de titanita. Fragmento grande. Vale. No me ha dado ninguna centella ante alma debilitada. Y vamos a ver qué oculta este cofre. ¿Anillo del soldado puede ser? Anillo del soldado real. Vale. Debilidad mujer, pero cuidado con dos manos. Si alguien... Si entiendo lo que quiere decir este mensaje... Que me das cuenta. Gran alma del soldado anónimo. Gema de vida. Venga. Vamos ahora a buscar a un personaje, a un mercader. Que está aquí al final de este muelle. Una vez que nos hemos acordado siempre de deshaceros de estos indeseables que están aquí colgando y del que estáis metido en el agua. Porque si no, cuando paséis, cuando estéis por esta altura, saldrán del agua. Y claro, una batalla aquí en estas estrecheces, con el peligro de caerse y morir, se complica siempre. Vamos a ver qué nos dice este señor. Ya no te acuerdas de mí. Del redil. Vamos a ver. Seguimos hablando con él. ¡Honda! Mira. Me regala algo. Una banda ritual norteña. Vamos a seguir al hombre. Vamos a ver. Este señor creo... Vale. Me vende estos anillos que ya los tengo. Y luego lo interesante que vende es el incenso de Bovalicom. Que os puede servir si vuestro personaje... Sobre todo para los hechizos que tienen una exigencia mucho mayor de 50, porque subir la magia por encima de 50 ya lo veo una moneda. No sé. Yo no lo aconsejo. Y luego estas hierbas para recuperar los hechizos. Esto sí que es interesante. Tras hablar un rato con él... Tras haber hablado un ratito con él, se irá a Mayula. Vale. Ah, vale. Allí me ha dejado un objeto. No recuerdo qué era. Oye, si alguien sabe para qué es esto, porque yo nunca le he encontrado de utilidad, que me lo cuente. Porque seguro que más de uno. Se ha caído intentando cortar esa cuerda de allí. Y bueno, y ahora vamos ya a la zona final del muelle de nadie. Hasta ahora, de momento, la cosa no ha ido mal. Las he pasado canutillas en un par de ocasiones. Pero bueno, no he visto ninguna invasión. Ningún espectro diferente. Está todo igual. Bueno, todo igual. Dentro de lo que yo recuerdo. Claro, puede que me hayan dado algún objeto de más. Tipo a los que he metido en los cofres. Y a ver. Primero entra toda leña. Me cargo el de la izquierda. Vale. Perdona, estaba planeando. En voz alta. Y venga, fuera. Cambiamos. Ah, mira, vale, 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 vale. Ya sabía yo que aquí tenía que haber algo nuevo. Aquí tenemos una novedad. Que no, que no quiero apuntar a este. Vaya salto que he pegado ahí. Vamos a poner tierra de por medio. Eh, no. Por aquí. Porque no me gusta esa zona para pelear. Vamos a ganar distancia porque seguro que me van a perseguir. ¿Vale? Y por lo menos vamos a separar a los varegos. ¿Vale? Del ser oscuro. Del invasor. Que lleva la armadura de Aurus, puede ser. Aurus, Aurus. Ahora mismo no me acuerdo cómo se dice. Vale, ha desaparecido el ser. Anda, al marcharme, ¿qué ha pasado? ¿Se ha caído? Ah, no, está allí, está allí. Vale. Vaya castañazo que me ha pegado. Vaya, no quería esto. Vamos a correr. A ver dónde está. No lo perdemos de vista. Ahí. Y vamos a jugar con él un poquito. Con la distancia. Míralo, míralo como rueda. Ahí. Tengo que acordarme que tengo un varego a mi espalda tirándome flechas. La verdad es que no conozco esa arma que lleva. Parece una especie de espada gemela. Vale, ya eres mío campeón. Vale. Ahora vamos a ver si me deja algo. No me deja nada, salvo un toque de campana de una flecha. Vamos a acabar con este pirata de agua dulce. Eh, ahí veo que hay otro pirata que no está en la versión normal. Ya lo... Vale. Aquí sí que hay diferencias. ¡Ay! Me he comido la patada. Me cago. Anda, mira que esa estocada no se la había visto hacer nunca. O por lo menos no la había visto tan detenidamente. Venga. Muerto. Y aquí no hay nada más que yo vea. Vamos a matar a este piratilla de 3 al cuarto que tenemos aquí. Piratilla de 3 al cuarto, pero piratilla que me puede matar. Es que también... A ver. Venga, sal aquí, sal aquí. Bueno, pues lo que tenemos aquí es un espectro rojo. Es la única diferencia. Y este pirata que está aquí metido es la única diferencia por el momento que he encontrado. Por lo menos... A ver. Bueno, no me fío nada, eh. Bueno, pues ya estamos en los dominios del centinela flexible, que es el jefe de esta zona. El que custodia... Ahí está. El que custodia el acceso... Vamos a ver qué magias llevo. Forbe no tengo nada. Lanza... Vale, tengo lanza relámpago. Lanza del alma, espadón. El espadón me hace que me exponga mucho. Vamos a tomarnos una hierbecita para recuperar algunos hechizos. Vamos a ver. Los usos... Vale, este restablece solo los de uno. Vale. Me imagino que será el que tenga seleccionado. Pues gran flecha del alma pesada. Este me va bien. Vale. Eh, eh, eh. Aquí. Tomamos una de estas. Es que hay... Restablece los usos de un hechizo. Ah, vale. Restablece varios usos de un hechizo. Es que a veces las he tomado. No recuerdo ahora cuál. Y me reponía varios usos. O sea, varios... Varios usos, pero de todos los hechizos en general. Vamos a ver. Mira, ¿veis? Me repone. Te pone de un hechizo, pero no es cierto. Porque mirad. La descripción está mal. 16 orbes oscuros. 12 lanzar relámpago. O sea... Me lo ha repuesto todo, más o menos. Bueno, vamos a empezar... Quitando el máximo de energía posible con la lanza del alma. Vale. Que es el hechizo, de momento, más poderoso que tenga. O sea, vamos. Centinella flexible. ¡Ey! ¿Pero qué es esto? La madre que... ¿Pero qué es esto? ¿Qué? La madre que los... Pero... Hostia, no sabía que había nuevos seres junto con los bosses. Menuda sorpresa que me acabo de llevar. Bueno, sorpresa y paliza. Me ha pillado completamente en pelotas. No me esperaba esto. Me han dejado tibio. Bueno, compis. Ups. Uy, que me muevo poquito. Nos vemos ahora en un momentito en la entrada del jefe. Venga. Ups. Hasta ahora. Hola, compañeros. Aquí estamos de nuevo. Después de la sorpresa que me ha dado el centinela flexible. No me han matado. He recuperado las almas. Bueno, vamos a enfrentarnos de nuevo. Pero ahora ya sabiendo lo que hay. A ver si hay un poquito más de suerte. Vamos, vamos allá. Vamos allá. Ahora que ya sé que estáis aquí. Vale, ya he eliminado uno. No, no, no. Sal de aquí. Sal de aquí. Míralo cómo se mueve. No, 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 no. No, no. ¿Por qué te metes en el hombre? ¿Lo he matado? Sí, le he dado. Vale, vale. Pues ya estamos cara a cara con el centinela flexible. Oye, pues esos bichitos. Bichitos, por llamarlos de una manera. Esos personajes que no los había visto nunca. ¿Son nuevos? Madre mía lo que quita esto. Vale, y ahora me toca a mí. Venga, gran flecha del alma pesada. Venga, ahí me ha pillado por... A veces me fío demasiado de mi poca pericia esquivando. O de mis cortos reflejos. Venga, ahí está. Intenta golpearme. Venga. Siempre me parece más peligroso el lado de las... De los sables... Que el lado de la maza. Venga. Vamos a tentarlo un poquito. Uno, dos. Y además... Les han cambiado el set de movimientos. Hacen unos sets más variados. Y ya desde el principio ya no hace falta venir a NG. A... A New Game Plus. Venga. Muere. Ahí está. ¡Opa! Creí que me iba a llevar la última de regalo. Bueno. Hemos superado al centinela. 28.000 almas. Que no viene nada mal. Su alma. Madre mía. Oye, esto me ha gustado. Me ha parecido muy original. Es una gran sorpresa. Esas criaturas no son espectros. No es nada. Son unas criaturas... ¿Os habéis fijado a qué velocidad se movían? ¿Habrá más criaturas de esas en el juego? No lo sé. Vamos a seguir adelante. Esto para mí son todo descubrimientos. Esto es lo bueno de no ver... Muchos vídeos de esto. Yo normalmente siempre intentaba... Siempre intento no. Siempre suelo ver los vídeos después de hacerlo yo. Vamos a ver... ¡Ey! Que me he confundido de camino. Con la emoción he salido al revés. Vaya tela. Bueno, eso creo. Sí, he salido al revés. A ver, ¿hay algún objeto o algo nuevo por aquí? No. No creo que aquí me vaya a invadir nadie. Eso sería una jugarreta de mal gusto. Bueno, aquí tenemos la otra mano de la piromancia. La otra. Sí, pues como ya tengo una, ¿no? Llama de la piromancia y bola de fuego. Bueno, pues ya sabéis. Tocamos este cacharrito. Este cacharrito. Cacharrito. Y vámonos de viaje. Música ¡Gracias! Esta escena del barco saliendo de la cueva siempre me ha recordado la película Los Goonies, no sé, ¿será que hay algún parecido? Bueno, pues ya hemos llegado, estamos en la fortaleza, aunque todavía no nos lo marca Anda, a ver, nunca había mirado desde aquí para ahí arriba, a ver si se ve desde aquí, porque estoy viendo una cosa Fijáis, estamos debajo de la fortaleza perdida y aquello parece un fallo, algún tipo de fallo, ¿no? Se ve un poco extraño aquello, como si los viéramos desde abajo, unos cubiletes, bueno, da igual, cosas del juego Ahora vamos a la primera hoguera de la fortaleza perdida y aquí ya dejaremos el gameplay para no hacerlo excesivamente largo Bueno, aquí entramos, vamos para allá, y aquí veréis en la subida, creo que es en este lado, no sé si es en este o en el otro Aquí hay una cueva con un objeto A ver, me he confundido de lado, ¿o es este? Pues me he confundido de lado Bueno, da igual, ahora os lo voy a enseñar, total, tampoco pasa nada Bueno, veréis, hay algo, un objeto que aparentemente no se puede coger, pues nada, ¿cómo se coge? Estoy fatal, ¿eh? Venga, pisáis para activar el elevador Y nos dejamos caer Hoy la verdad, no estoy muy fluido hablando, ¿eh? Vamos para allá Y ahora veremos cuando lleguemos a la parte de abajo Seguro que está a mi espalda Por eso nos ha visto, creo, recordad que está al principio de la subida del elevador ¿Vale? Mirad ¿Veis? Subiríamos Si vais mirando por las rejas hacia el lado correcto, lo veríais y no lo podréis coger ¿Vale? Salvo de esta manera Y ya tendríamos el elevador aquí Y nos vamos ya directos a recoger un par de objetos Y a la primer y a la hoguera de este lado De la fortaleza perdida Ya recordaréis que tras pasar la zona donde estaba el perseguidor Llegar al nido del águila El águila nos deja en otra hoguera ¿Vale? De este mismo mapa Así que en este mapa hay dos formas de entrar Cada una nos da acceso a cosas diferentes ¿Vale? No está abierto todo el mapa entrando por uno de los dos lados Cada uno tiene Vamos a ver Sus limitaciones ¿Vale? Su pequeña limitación a una puerta que no puedes abrir O lugares a los que no puedes acceder ¿Qué hago entrando? Esto tiene toda la pinta de haber un muro secreto aquí o algo No, en este lado no lo va a haber Pero no, no lo hay No lo hay Vamos, ¿veis? Fortaleza perdida Aquí a la derecha Si no recuerdo mal había un objeto aquí escondido Fruta Que era... No sé si es aquí Allá ahí al fondo Fruta puede ser Fruta común Por dos Este sí que no lo han aumentado Porque recuerdo que me fijé en el tema de la fruta Porque me hizo gracia Y la verdad la fruta es bastante útil Cuando entréis en zonas con veneno Bueno, ahora nos vamos un momentito a Mayula A gastarnos los dineros Y dejaremos allí el gameplay Venga Vamos a gastarnos los dineros en subir un poquito de nivel Porque ando un poco corto de aguante Así que vamos a subir un pelín el aguante Creo que me permitirá uno o dos niveles No es como mucho No creo que más ¿Dónde estás, heraldo esmeralda? Sí, sí, sí Subir de nivel Vamos a ver a cuánto vale cada subida 23, vale Podré subir dos Dos Quizá tres A ver Vale, de momento dos Mira Voy a subir tres niveles Porque voy a subir Voy a subir La adaptabilidad también La adaptabilidad Aparte de todo esto que veis aquí Como veis lo que se ilumina Es lo que Sobre lo que influye esta stat ¿Veis? Por ejemplo el aguante Influye solo Sobre la estabilidad Por lo que veo Sobre la estabilidad Cada X puntos me imagino Que nos irá dando estabilidad Pero no es una cosa Digamos No es una cosa tan directa De cada Por cada punto Subo cero algo De no La adaptabilidad Aparte de mejorar estas cosas Hace por ejemplo Que las acciones sean más rápidas El tomarnos un frasco de Estus Por ejemplo Lo haga más rápido Por lo menos eso es lo que yo tengo entendido Y eso como lo hago mucho últimamente De momento voy a subir Hasta 20 puntos el aguante Necesito 3000 más Vamos a ver Vamos a recurrir a nuestro banco Personal A ver si me da un crédito Y tú me dabas ¿Cuánto dinero? 2000 Vale Pues uno más Y venga Ya no os aburro más Con estas cosas Pero más que nada Esto lo hago Lo podría hacer fuera del gameplay Y haberlo dejado en la hoguera Pero me gusta Que podáis ver Cómo se va desarrollando El personaje ¿Vale? Y en lo que invierto las cosas Yo creo que le da Le da un poquito más De contenido Porque la gente Que esté perdida A la hora La mayor parte De los que jugamos Pues ya llevamos tiempo Y ya sabemos Cómo construir builds O lo que nos gusta a nosotros Esto es una forma No sé De orientar Al que todavía No sepa mucho O esté aprendiendo Que como digo yo Nadie nace aprendido Bueno No lo digo yo Alguien lo dijo Y la verdad Es una muy buena frase Y lo que sí que es muy fácil Es olvidarnos De cuando nosotros No sabíamos Bueno Aprendices de la magia Aquí dejamos este gameplay Y nos vemos en el siguiente Explorando la fortaleza perdida En busca De nuevas emociones Venga Hasta pronto Chao compis Gracias